Hola, muy buenas Bueno, aquí estamos en un nuevo unboxing Esta vez se trata de Art of Pokémon Especial Es un artbook, ¿vale? De Pokémon Especial Pues del manga de Pokémon Se abre como un manga, al revés, para el mundo occidental Y bueno, vamos a verlo Este, para empezar Tiene unos pósters chulísimos Que se puedan desprender, pero bueno, quería enseñaroslo antes Y ahora pues Os los voy a enseñar, bueno, os voy a enseñar todo Pero vamos a ver el póster Con cuidadito Porque Ah, por cierto Esto tiene spoilers fragantes del manga O sea que Que puede que si no habéis leído el manga no los pilléis Pero que luego quizás cuando leáis el manga los pilléis ¿Vale? O sea que Bueno, aquí primer póster Con todos los protagonistas Bueno, de hecho es la imagen de portada Y la imagen de contraportada, que luego la veremos Con todos los protagonistas De los mangas y los antagonistas Los malos, los perversos Del mundo Vale Un póstercillo Algún día Podré marcar mi salón Podré Empapelar mi salón con estas cosas enmarcadas Bueno Vamos a ver The Art of Pocket Monsters Especial Veamos Bueno, estos son ilustraciones puras ¿Vale? No sé por qué extraña razón Empezamos con cristal Pero empezamos con cristal Y silver y gold Bueno Saga Gold, silver, crystal Aquí los tenemos Algunos líderes Morty y Deborah Claro, yo ahora dudo Si estos líderes en América se llaman igual Creo que no No, seguramente no Aquí se llaman Pegaso y Anton Y hola Miku Y bueno Vamos a seguir Viendo Uy ¿Ves? Ya veo spoilers por ahí Bueno Más líderes de gimnasio Vamos a ver Como dije ayer Con el de Pokémon Yo creo que todo el mundo Sabrán los nombres De los líderes de gimnasio Y de tal Y como eso Como en América no se llaman igual Voy a quitar ese spoiler brutal Que hay en esa página Que como en América no se llaman igual Pues Pues no digo nada Bueno Aquí está ya Todos los de los primeros mangas Con Ruby Ruby Zafir Miku suena de fondo No le hagáis caso Que solo está enfadada Porque no le hacemos caso A ver Pues bueno Más Estamos pasando ya A la saga de Ruby Zafiro No sé dónde demonios Se metió la saga De Rojo, Azul y Amarillo Pero bueno Aquí estamos Con Ruby Zafiro Queogre Swampert Etc Los líderes de gimnasio Alana y Y el tío este Pluvio Pluvio Si es que no sabía su nombre Con Rayquaza Vito y Letty Mira Los líderes Aquiles y Magno Del equipo Aqua Y Magma Aquí con los tres reyes Aquí tenemos a Norman Y Galano Que es de Esmeralda Batalla Con su Este Con su Slaky Knight Enfadado Y un Clamperl Vale Aquí tenemos ya Batalla de Legendarios Mewtwo Pues parece que Mewtwo contra el mundo Por lo que se ve En la ilustración Aquí tenemos El equipo Magma Con Ruby A Zafiro Aquí Que le está tirando La ropa a la cara Me parece Que se querrá quedar Con sus ropas De niña salvaje Mira El Gusbando Con su Metagross Matando Mawiles Yo decir Que me he leído Las sagas De Bueno las primeras Las de Rubí O sea yo las de Rubí Perdón Las de rojo, azul y amarillo Y verde Perdón Rojo, verde, azul Amarillo Y oro, plata, cristal Esas han sido Las que me he leído Ahora cuando vayan Reeditando Bueno Reeditando no Sacando los mangas Por primera vez En España Pues me lo seguiré leyendo De hecho Aquí está la razón Por la que yo dejé de leer En Rubí Zafiro A mí me encanta Mavkip Y le dieron a Mavkip Y dice Uy que porque es más feo Que voy a hacer con esto Y era tan moñas El personaje Que dejé de leer Bueno Después me dijeron Que mola mucho Rubí Vale Pero Pero al principio Es que me desenganchó Totalmente De lo que De lo que estaba Bueno aquí tenemos Al Gusbando Con su Metagross Máximo guapo Y aquí tenemos Esto me parece Que ya pasa Saga Esmeralda Más que nada Por el color del Del gorro Y de la pañoleta Que tienen Pero bueno Si Los protagonistas Son los mismos Además es que ahí Se despega mucho Del juego Creo No lo sé Vale aquí está Red Rojo Aquí tenemos Un posterazo Así A ver si cabe entero Silke Pues aquí tenemos A Red No sé si llamarle Azul O llamarle verde Porque de toda la vida De Dios Ha sido verde Pero en los mangas Que están sacando Ahora en España Les han cambiado Los nombres Supongo que por el juego Entonces Este le llaman azul Y a la chica La llaman verde Aunque esta chica No sé si es la misma azul Supongo que sí Pero bueno Ya está vestida Con la ropa De los remakes De rojo fuego Y verde hoja Supongo que será La misma azul Pero bueno Es que a estos A estos mangas No llegué Así que no sé decir Vamos a ver Porque es que mangas Hay de todos Los juegos Vale entonces Pues eso A ver que no se me doble El poster Red Green Y silver Deoxys En diferentes formas Y colores Perdón Que es que se me estaba Doblando un poster Este tío No tengo ni la más remota Estos no tengo ni la más remota idea De quiénes son Porque me imagino Que serán del manga Son soldados del Team Rocket Claramente Pero no sé quiénes son Giovanni con Mewtwo Ah sí mola un montón En el manga Mewtwo Lleva una cuchara gigante Así de jajas Porque sí Y estos parecen Los de los sistemas De almacenamiento Pokémon De diferentes regiones Vale Este es Emerald Creo Creo Como digo No leí esta saga Pero Es que es Como muy raro Vale Entonces no sé Ese no sale por ningún lado En los juegos Y no te sé decir Estos que son Ases del Frente Creo Sí Estos son Ases del Frente Batalla Si no me equivoco Aquí tenemos Esa no sé si es Crystal Tiene toda la pinta De ser Crystal Un Chirachi dormido Como mola Es que para mí esto es nuevo Yo os digo Que yo esta saga No la he leído Porque bueno Más que nada No ha salido Latias Que por la peli Asumo que esta será La forma humana de Latias Esto por la peli No tengo ni idea Y porque tiene unos cositos Como los de Latias También Ajá Aquí ya tenemos A estos De nuevo Este no sé quién es Tampoco Ah no O este es también del frente No sé No recuerdo Ahora mismo Esto creo que son portadas Vale Lo que vienen así Tal Porque los que he visto De los mangas que tengo Son así Pero La verdad es que Da hype por leer Porque es que salen Unas cosas Que no nos entienden Este tío raro Que hace Es Emerald Ya ya lo sé Que es Emerald Es un niño Es un niño pequeño Que lleva un traje raro Sí Pero bueno Y unas antenas en la cabeza Que no sé Bueno en fin Vale Pasamos a cuarta generación Con Diamond Perly Platinum Se llamará Digo yo No lo sé No los he leído A estos No han salido Aún en España Este debe de ser Un chambión De FUIDAO Tragón Perdón Para los no asturianos Me da en serio Tío Todo ya poniendo Y nada Pues aquí Con más líderes Más cosas Los tres elfos Lectro Inverna Se llamaba ¿Verdad? Sí Creo que sí Madre mía Qué fallos de memoria Más flagrantes tengo Dialga gigante Los del equipo galaxia Aquí Supongo que tratando De hacerse con el dialga gigante Un Palkia Con más miembros Del equipo galaxia Tocando las narices Y aquí Cintia Tenemos ya Cintia aquí Con su garcho Y estos Que de nuevo No tengo ni idea De quiénes son Porque en el manga Pues salen personajes Que no salen en los juegos ¿Qué le han hecho a esta muchacha? ¿Cómo tienes el brazo? ¿Te lo has roto o qué? Madre mía Qué cosa más rara Le han hecho ahí a la pobre Aquí tenemos a este hombre Helio ¿Helio era? Sí Estoy buena, ¿eh? Últimamente Mira un Shining Qué bonito No sé si será de De la chica Aquí no sé si No Sí, es que esto es un póster Vale Esto es otro póster más Y sí, digo póster Porque vienen como Como para arrancarlos Bueno, en este No sé En el primero Sí que vienen como para arrancarlos Esto igual simplemente Son páginas desplegables Va a ser que sí Bueno, muy bonito Bueno, aquí A Handsome Que anda, si tiene un crogo policía El refrigida es este Giratina Perdón, es que cada vez que tengo una página desplegable Luego tengo que hacer eso Para que no se me doble y se me ponga fío Estos no tengo ni idea Ah, estos también son del Frente Batalla Pero de Pero de eso De Sino Que ese no me gustó mucho Y no Creo que nunca me lo llegué a pasar No sé Bueno, aquí como bocetos Primeras impresiones de dibujos Mira, aquí Es que yo no sé cuántas veces Vuelven a reaparecer Los de primera generación Que son los que me gustan a mí Los de primera y segunda Mi entrenadora favorita De todo el manga Es Blue O Verde En España La chica Vamos De primera generación Madre mía En serio Voy a pasar rápido Porque Yo no me he leído este manga Pero me imagino que serán Spoilers bestiales Así que pues bueno Ay, vale El togepi Uy, el togepi de mala leche de gold De eso sí que lo llegué a leer Mirad que cada vez malo Tiene el togepi Algún día lo entenderéis Mira, tiene un huevo en silver Por eso me gusta también Silver también me gusta mucho La verdad Hay personajes Que no tengo ni idea De quiénes son Mira, el alto mando Este es el de La torre de batalla El padre del rival De esto No me acuerdo de su nombre Sinceramente A ver Yo esto no sé si es cristal Es lira O quién demonios es Porque va con la ropa de lira Pero lleva los pelos de cristal Entonces Cuando me lea el manga Los sabré Las formas de arqueos Silver con su llorado rojo Ahí Esto ya estamos En quinta generación Aquí Que bueno Estos mangas Sí que han salido ya Algunos Pero yo Como soy una impaciente Pues estoy esperando A que Salga toda la colección Para leérmelos de un tirón Porque soy así Si no luego me engancho Y no Y no puedo seguir Bueno Me parece a mí Que N tiene unos traumas Aún mayores que en el juego En este manga Por las caras que pone Vamos Míralo O sea No me digas que no estoy traumatizado Ah vale Que eso es un escadril Digo En que está subido Este hombre De Dios Esta Bueno En fin Y ahí En la portada En plan Moviendo Los hilos De las marionetas Que creepy todo ¿No? Bueno Aquí tenemos Los genios De las narices Que odio Les tengo Algunos líderes Ah y estos son Los del metro batalla Sí Son como robots ¿Eh? Ah sí En el manga Y me parece que en la vida real también En la vida real no lo sé No me di cuenta al jugar Pokémon blanco y negro Dos Sí que lo he jugado Pero Bueno Aquí con los Bueno Con los no Con Virision Ah sí Sí está aquí jodín Lo veía Con los mosqueteros Estos Bueno Más bocetos Arceus Altaip Bueno Eso Aquí creo que hay otro desplegable Sí Aquí hay otro desplegable De blanco y negro Mira Ahí sí que está más feliz N con su zorua Madre mía Yo es que claro Veo las imágenes Y de no haberme leído el manga Pues Me saco mis propias conclusiones De las cosas que pasarán Pero bueno No digo nada No vaya a ser que sea cierto Y spoilea a la gente Aquí el Gechis Gechis Como se diga este Que nunca ha sabido como se dice Los tres líderes Los tres líderes De la primera ciudad De Pokémon blanco y negro Uno Me gusta esta imagen Pobre N Con lo traumatizado que está Se merece ser un poco feliz Con su zorua Vale Y aquí ya pasamos A Pokémon blanco y negro dos Aquí tenemos Al alto mando De Pokémon blanco y negro Kyuren Y Qué escueto Lo de Pokémon blanco y negro dos ¿No? Porque ya estamos pasando A sexta generación Con Calmy Serena Aquí tenemos a estos hombres Extraños Que este es mucho más creepy Que en el juego Xero Se llamaba Ay Tiene un mega cangas Parece Porque eso es un bebé de cangas De cangas can Saliendo a luchar El Profesor Cipres Con estos dos Kinkies Que lo acompañan No La verdad es que Las ilustraciones Son muy chulas Esta es Serena Puede ser Pero lleva el traje Lleva el traje De entrenador aéreo De Bueno, sí Entrenador aéreo Pero bueno Parece Serena ¿No? Mega Vengar Aquí Aquí el señor este Con la otra señorita Esta es la Esta es la del Del alto mando Sí Malva Croquera y Lison Sí, Lison Mira Matier Con su Spur Y estos pues Serán del manga Aquí tenemos a Z Que es bajito Por lo que se ve Bueno, en el juego También se ve Que es muy bajito Y esto ya deben ser Los remakes Rubio, Omega Zafiro, Alpha Porque sí Cada vez que salen Cosas Sacan manga nuevo Entonces Esta tía No tengo ni la más remota Idea de quién será Debe ser de Meral ¿No era un tío? No lo sé Bueno, vete tú a saber Sí Aquí sale Tristana Aquí sale Máximo Más hermoso que nunca Aquí Ariana De los concursos Con los Pikachus Coqueta Que manía Le estoy cogiendo A este pobre Pikachu Con el Pokken Dios mío Y bueno Aquí hay un Páginas del manga Creo Porque esto es de Yellow Bueno y Crystal Será de Será más bien De Saga Crystal Esto sí Es todo de Saga Crystal Creo Más bocetillos A ver Cuidadín Así Bueno Aquí ya pasamos rápido Porque son bocetos De las imágenes Que hemos Visto antes Mira el Pichu Este también mola un montón En ese Pichu Es de Gold Y no habéis visto Nada de nada Madre mía Que no se haya leído Los mangas Que no se vea este libro Porque a ver Yo si no os lo habéis leído No pilláis los spoilers Pero si os lo habéis leído Dios Vale bueno Los Kyurem Estos eran Los sabios Estos Sí, los siete sabios Son seis Es que el séptimo Puede que fuera Getschis Puede ser No me acuerdo La verdad es que tengo ganas De rejugar Blanco y negro Ah bueno Ranger Pokémon Ranger También hay Comics Mangas de Pokémon Ranger Mira que mona Esta plusle Como se nota que es hembra Porque tiene pestañitas Se ve que los tíos No tienen pestañas Esto ya sí que no me acuerdo Porque hace miles de años Que jugué este Ranger Sí, sí No, estos son de Estos son del que estoy jugando De hecho De sombras de Almia Que puede que también Salieran en el otro Captura a un Bidoof No es un Bidoof No es un Zigzagoon Perdón Este es el que yo estoy jugando ahora Vamos, esa es mi chica De ahora De sombras de Almia Esta De estudiante Y de Ranger ya Lo que pasa que yo llevo Munchlax No llevo un Pachirisu Pero bueno Vale bien Sí, veis Estos son del Ranger Que estamos jugando ahora Ay, como mola Sí, los malos Estos que tienen Uno de cada elemento Ya decía yo Que me estaba comiendo una página Aquí Darkrai Y bueno Esto ya debe de ser Un índice Y aquí viene Pues un cómic Pero que como siempre Como no sé japonés Pues Podemos disfrutarlo visualmente Únicamente Porque Nanai Yo sé que esto es un huevo de Manafib Porque me he visto la peli Y tenía el juego Pero no sé qué más Bueno, pues eso Si supiera japonés Me miras de Pokémon Ranger Porque ese tío es de Pokémon Ranger Me ha salvado Muy bien Me gustan los Ranger Yo creo que son juegos chulos Pero que podrían estar mejor desarrollados No sé Porque a veces se hacen muy lentos Bueno, los estoy pasando así Porque, bueno No entendemos nada Aquí está la chica Y bueno Fin Aquí la contraportada Que veis que es la otra parte del póster Que venía En el esto Bueno, sí Creo que son todos desplegables Vale Excepto esto de aquí Que sí que tiene Las líneas Para sacarlo de aquí Y hacerlo póster Pues bueno Hasta aquí este unboxing O este enseñación No sé cómo decirlo De Art of Pokémon Special Muy chulo Buena compra también Bueno, buena compra Para que le gusten los artbooks A mí como me flipan estas cosas Pues sí Me gusta mucho El libro Y nada chicos Que espero que os haya gustado mucho Que os paséis por el canal de Silkred Si queréis Y que nos vemos en próximos vídeos Adiós Hasta luego